En vivo, en el Macaneo Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, ¿cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidos a una edición más de Macaneo y estamos estrenando, sí, estamos en el mes de octubre y bueno, bienvenidos sean todos, así que acomódense desde ya, agarren el cargador de su celular que les traigo una hora de descarga musical y por supuesto, como siempre, vibras positivas, así que vayan ya compartiéndome el enlace completamente gratis, Quien quita en esos comentarios, usted encuentre el amor de su vida, su otra mitad, su media naranja o como dice Don Pijirilo, su medio chorizo, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos mis corazones? Los extrañé el sabadito, yo no sé si ustedes me extrañaron a mí, pero si de verdad me extrañaron, yo quiero que, yo quiero saber, así que yo quiero que usted me ponga muchos corazones así, yo voy a saber que les hice falta el sábado, porque a mí en lo personal me hicieron mucha falta, ¿verdad? Pero bueno, felicidad a los cumpleaños de esta noche, felicidades a los que están celebrando aniversario, compártame ese enlace y vamos a comenzar suavecito, románticos, ¡ay sí, chichi! Oye y dice... Salcita, ¡ay! Tiembró, cada vez que te miro a los ojos, tú sabes que tiembló, cada vez que tu cuerpo se acerca a mi cuerpo, yo tiembló, porque sé que todo terminará en hacer el amor. Tú haces, que de noche yo pierda la calma y hasta la vergüenza, cada vez que yo siento tu aliento tocar a mi puerta, si al oído me dices todas esas cosas que me has enseñado. Como dice... Y cuando me haces caricias, caricias prohibidas, capaces de mover, montes y colinas, que sienten tu cuerpo y casi sin ganas, transportan tu alma a un muro de puerto. Y cuando me haces caricias, caricias que te hacen olvidar el tiempo, y volar y volar, cual si fueros al viento, mientras hay el volcán, que te llevo por dentro, y coche tu pecho, descalzo en silencio. Tome el teléfono y llamo, si un día de listos te da por volver, yo acudiré como siempre al lugar que prefieras. ¡Eso! ¡Dale! Tal vez un cuarto de hotel, con vista al pasado, nada de tu piel, vuelva a sentir el calor que guardé con los años. Tome el teléfono y llamo, si un día la guía te habla de mí. ¡Oye, Martecito! Tensos de amor desablar, cuando no puedas dormir, pensando en las cosas que has vuelto a sentir. Tome el teléfono y llama, yo iré a tu lado. Oye, ¿cómo dicen? Que haremos el amor sin condiciones, haremos el amor a media luz. Haremos el amor a manos llenas, un solo corazón se oirá latir. Haremos el amor a manos llenas, un solo corazón se oirá latir. Haremos el amor enamorados, haremos el amor de amor azul. Haremos el amor apasionados como solo tú y yo, sabemos hacer el amor. Cada vez, otra vez, haz de volver Pues quiero amarte por siempre, no te quiero perder Cada vez, otra vez, haz de volver Si te da un tanto cariño, ahora debes perder Estamos en vivo en El Manteneo Salsita de la buena Oye, así que compárteme ese enlace, compártelo Si te gusta la salsa, lléname esa pantalla de corazoncitos Yo soy yo, soy yo, estoy sin ti Me acerco a la ventana, te recuerdo y te no es fácil olvidar Cuando se sabe amar, si vives, partes y reservas Yo te di, todas las noches de mi amor y viví Para acercarme más a ti sin saber Que la distancia alguna vez te hace bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez Yo estoy Convencido de tu amor Díselo Que aunque te alejes, tú tendrás que volver Cada vez, otra vez Oye, ¿dónde están todos esos corazones románticos? Compárteme el enlace Ponme los deditos de like para arriba Y gózate la mezcla Salsita de la buena Esa que enamora, chichi La luna Y el sol posados en un ser Mi corazón Se está muriendo sin querer Como la luna Brillaban tus ojos Como el sol ardiente Quemaba tus pies Ay, dile Y yo Quiero cancinarme en ti Y yo Con besos te recorrí Y yo Que hoy sufro de soledad Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ay, ven Yo te necesito mi amor Ay, ven Yo quiero entrar en tu ser Ay, ven Que a mi cuerpo se estremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus gemidos Ay, ven Yo te necesito mi amor Ay, ven Yo quiero entrar en tu ser Ay, ven Que a mi cuerpo se estremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus gemidos Esa Eso, oye Salsita de la buena Salsita que te enamora Y si te estás disfrutando la mezcla Compárteme el enlace Compártelo que es completamente gratis Oye, ya Facebook nos está dando el warning ¿Verdad? Espero que no me vayan a votar del enlace Pero Ya estamos en rojo Voy a hacer Todo lo que sea a mi alcance Para seguirles mezclando ¿Verdad? Así que si no dejo las canciones Por mucho tiempo Es para que no nos voten Es para que nos dejen Seguir aquí Con la mezclita de hoy martes ¿Verdad? Si no me has compartido el enlace Hazlo Es completamente gratis Y esta noche te traigo tu bachata Te traigo tu cumbia Te traigo tu reggaetón Lo único que tú tienes que hacer Es compartirme el enlace Mientras yo te mezclo Y estamos bajo el patrocinio De Happy Living Meal Cuenta que cuando la miro Por no delatarme Me muerto un suspiro Que mi amor callado Se enciende con verla Que diera la vida Para poseerla No se da ni cuenta Que brillan mis ojos Que tiemblo a su lado Y hasta me sonrojo Que ella es el motivo Que mi amor despierta Que ella es mi delirio Y no se... Oye, ¿cómo dices? Si la sabes Esta cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos De la inmensidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Esta cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos De la inmensidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Uh, 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 ah Ale, nena Oye, un saludo para mi gente De Honduras, Guatemala El Salvador Centroamérica en la casa Se da ni cuenta Que le he concedido Los cálidos besos Que no me han Oye, mi gente De Perú activado Chile Siéntate sueño En lo que Ecuador Venezuela No se da ni cuenta Que ya le he gozado Porque ha sido mía Sin haberla amado Que es su alma fría La que me atormenta Que ve que me muero Y no se da cuenta Esta cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos En la inmensidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Esta cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos En la inmensidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste No, no, no sé cómo pude contenerme En todo este tiempo No, no creas que sea No, no sé cómo pude contenerme No, no sé cómo pude Yo anduve más allá Del deseo y el acto Tú estabas embriagada De falso querer Sí, ahora es tiempo Que sigas andando Sin mí a tu lado Sí, abandono tus besos Tu cuerpo que tanto goce Oye, un saludito para la cuñada, para Nelda, para Alejandra Ucler Me fallaste, tú no sabes ser fiel, me fallaste, tú no sabes querer Me fallaste, ya tú no cambiarás, me fallaste Oye, me fallaste, me fallaste, tú no sabes querer ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo están esas vibras? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal empezaron lo que es este mes de octubre? Cuéntenme ustedes o pónganme corazoncitos si comenzaron un mes súper positivo Un mes lleno de muchas cosas bonitas, yo quiero que me llenes la pantalla de corazones Y bueno, quiero mandar un saludito para Silvia García, dice, saludos desde Dallas Qué bonita salsa, saludito para la gente de Miami, saludito para la gente de Atlanta Que estaré con ellos por allá el viernes 16 de octubre y el sábado 17 de octubre Me voy para Charleston en Carolina del Sur Así que lo único que tienen que hacer, si ustedes se quieren ganar un boletito aquí Yo quiero que me comparta ese enlace Y si usted vive en Atlanta, me ponga hashtag Atlanta O si vive en Charleston, hashtag Charleston Y así estarán participando para que se vayan de party conmigo Este 16 de octubre en Atlanta y el 17 en Charleston Y esta noche estamos bajo el patrocinio de Happy Living Meal Prep Si usted vive aquí en la ciudad de Nuevo Orleans y quiere bajar de peso O simplemente no tiene tiempo para cocinar Usted puede seguirlos a ellos en Instagram como arroba Happy Living Meal Prep Y ustedes van a poder ver todas las ricas comidas que ellos tienen Y además ustedes les pueden escribir para obtener precios sin compromiso Saludito para Fernando Dice, awesome, Tuesday Night Jamming Oh, saludito a Fernando, gracias Saludito para Franco, Roger Saludito para Andy Luna, para todas las chicas que están ahí Yo quiero que las mujeres me presionen el 1 Quiero saber quiénes se activan más los martes Las mujeres con el 1 y los caballeros con el número 2, ¿verdad? Si estás de cumpleaños, si conoces a alguien que está de cumpleaños Yo quiero que lo menciones Si yo miro, si yo leo, yo lo voy a saludar, ¿verdad? Así que seguimos con música, dale ¿Cómo dice? Dale Oye, comparte Tú lo ves, 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 tú lo ves Echa pa' acá que desde lejos se ve, ese booty desde lejos se ve Echa pa' acá que desde lejos se ve, ese booty desde lejos se ve Demasiado bien, tu cajadera se lleva en un siena, carajo la pena, si quiere más ten Cinecajadera, tiene el top ten Ey, ey, uff, dale acelera Ey, que te espero afuera Ya que despertaste la tierra Pase high drive, aquí tengo una tera Ya le monta, te ven como tú, no se ven Baby, tírate pa' ponerte en ese ten La cadena de ven es un maybag, no ven Yo te quiero porque en tus amigas también Tú lo ves, 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 tú lo ves Echa pa' acá que desde lejos se ve Echa pa' acá que desde lejos se ve La tiro a la cama, la chica me grita, la chica me pide Dame un latigazo, un perreo, un perreo Dame un latigazo, un perreo Dame un latigazo, un perreo Dame un latigazo, un perreo, un perreo Esto es pa' la fiebre, los carros los prende El fili los abre, de ese moño enciende El bajo retumba, la gente se ofende La baby te mira, la monta, la guiende Buscamos la hooky y nos llevamos a toda la puta La ruta en la playa y pa' la playa no hay peluca Botelleo, bronnero, la tusa y pa' la musa No hay tiempo pa' excusa, aquí matamos la tusa Pero siempre pide que Un latigazo, sin abrazo, solo cantazo Que le meta en el asiento el carro Bien flexible, de una la patara Y me pide que Un latigazo, sin abrazo, solo cantazo Que le meta en el asiento el carro Bien flexible, de una la patara Ay, yo el perreo lo controlo Me está loca con la nota que la huela Tú con esa mina flaquea Me la enseñaste a la coma y todo el día El burileo active, par de veces castigo Ella se prepara para un perreo sólido Tírame fueguito, tírame fueguito Si la está pasando rico, dale Tírame fueguito, coge la ficha Provócame, dame calentura Nueve todo de esa figura Que esta noche es por pa' locura Y si tú me curas, cura El burileo active, par de veces castigo Ella se prepara para un perreo sólido El humo lo inaló, el suelo lo rompió El humo se pone con negrito, coge la adicción Costa Rica en la casa, pura vida, Costa Rica Cuba, Cuba Para mi gente de Belice, saluditos Panamá Oye, ¿dónde está la nena mala? La nena mala Eso, ey Tú no me enseñaste nada Solo que el amor puede lastimar Oye, dile a tu ex, dile a tu ex, mami Tú no me enseñaste nada Ahora sé que fácil te voy a olvidar Tenselo, Iri Tengo que decirte el ex Yo no soy como tu ex Que se trago tus mentiras Y le jodiste la vida Tengo que decirte el ex Soy muy libre como es Hoy me voy con mis amigas A echarle party bebida Porque tú no me enseñaste nada Na, 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 na Tú no me enseñaste nada Na, 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 na Tú no me enseñaste nada Na, 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 na Tú no me enseñaste Vamos a saludar a la gente del chat En la escuela Pero gracias a los que siempre me están acompañando aquí Y así lo hacemos Así lo hacemos Menciona la tóxica, dale Menciona la tóxica Todo el mundo tiene una amiga tóxica Una novia tóxica Ay, 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 ay Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le, le, le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo La puerta pa' romper la carretera Y ahora más que todo de moda está soltera Se va pa' la calle ¿Está vivo? I'm in vivo Pon la mamá arriba, grita New York in the high Pon la mamá arriba, grita Chicago Pon la mamá arriba, grita 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 Se va pa' la calle En busca de un jangueo Donde ponga música Y a juca y botelleo Se va pa' la calle En busca de un jangueo Peña no quiere amor Y está puesta pa'l perreo Porque sigas con él Si barra ya me confesaste Que no te lo sabía Que me caí en la comida Oye, saludito pa' los taxistas, los buseros Si pruebas no vas a volver Súbale que no se le va a gastar la gasolina, papi Porque sigas con él Si borracha me confesaste Que él no te lo hace bien ¿Qué pasó? Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Es que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver Ay, comparte Para Eduardo Sánchez Para Eddy Colombia Y yo estoy en el héroe Y yo estoy en el héroe Le quiero un par de horas pa' perderte En nuestra última conversación Qué bueno que consumiste alcohol Tú sabes cómo te pones cuando mezclas champaña con tequila Que borras al otro día Pero grabé lo que decías Yo con apetito y yo la dieta en la cama Me pongo sexy Y él como si nada Que no se quede cuando te haga mía Y como Frankie Ruiz diría Dice tú con él La historia que pronto termina Déjame ser tu maravilla ¿Por qué sigues con él? Si ahora ya me confesaste Que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver Beso, música nueva Saludito para Ricardo Vázquez Para Hugo Sánchez, Perú Para la familia González Hasta Belice Angie, dímelo Angie Y yo voy a ser el director Contigo no me pongo necio Baby, ese toto lo aprecio Porque tú tienes valor Pero muchas solo tienen precio Dice Se te humedeció Cuando te toqué Baby Bienvenidos a la sección de Mixx Oye, vamos al Perreo 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 A la cátepa, a la cátepa A la dándela Mami, dale, todo 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 Tírame, tírame el jueguito Untiun does not break Dicen, salsan la mano y tú chinchas Gritando muertes y tú chinchas Oye, Puerto Rico en la casa, República Dominicana Estoy bien bella La falda pa' arriba, el gistro pa' lao La falda pa' arriba, el buri 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 La falda pa' arriba, el gistro pa' lao Los dos bien pegados, los chippers bajados Mientras la bella te di rápido, quiero hacerlo Por eso el chipper me lo saqué Ya yo sé que no es tu primera vez que lo quede Que no ha hecho hasta lo imposible Por tratar de echar un polvo Sin quitarse el pantalón Dímelo Dios, mi carrillo Y quién va a tratar de echarle un polvo Con la bellaquera, que la que no va a ganar uno Con mis zumbas de calón, soldo Estamos reti pa' la misión Pégame el buri buri, ya va, da pa' dubi La falda pa' arriba, el gistro pa' lao Los dos bien pegados, los chippers bajados Espérate un momentito Aquí hay mujeres atrevidas, ¿dónde están las mujeres atrevidas? Oye, ¿dónde están las mujeres atrevidas? Con el uno en el chat Si están los muertos Pégame ese pandeja y abusa Medusa, tu mirada conmigo se cruza Rota interior, limpia ya no usa Se abarracha y se quita en la brilla Se me canta Cuando se adapta, cuando siente pasión Y se jala por la amaranta Lita de noche linda cuando se levanta Debaja de la monta Oye, si te gusta el reggaeton presiona el número 3 Los que les guste el reggaeton Con el número 3 en el chat Y compárteme el enlace Lleguemos a las 13 mil compartidas Dale, compárteme en los grupos Jamilé, mi amor Jamilé, mi amor Me robó el corazón Jamilé, mi amor Pasa el fantasía Nos vamos con la vieja escuela Pégate, 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 finales Pégate, pégate, finales Pégatele, venga el cuerpo de tu hombre Y dale, me parece el parpereo Venga, venga, mujeres Pégatele, venga el cuerpo de tu hombre Y dale, me parece el parpereo Vengan, vengan, dale suelta Quiero ver que tú estés bien envuelta Con la música trevor plan en la lenta Para pelear mujeres siempre se le inventan Yo las pongo revueltas Ay, dale suelta Quiero ver que tú estés bien envuelta Con la música trevor plan en la lenta Para pelear mujeres siempre se le inventan Para la traviesita Mujeres, pégatele bien al cuerpo De tu hombre y dale Prepárense para el perreo Vengan, vengan, vengan Oye, los que están contentos Con los deditos de like para arriba Si estás feliz, si estás positivo Todas las mujeres en la pista Que comiencen todas a bailar Y a modelar Póngase elegante a la moda Este año es la Niki Jam Y un paso atrás Todas las mujeres en la pista Que comiencen todas a bailar Y a modelar Póngase elegante a la moda Este año es la Niki Jam Y un paso atrás Cuando tú bailas Tienes loco al maniki jam No sé qué va a pasar Oye, ¿quién recuerda esas canciones? Oye, ¿quién recuerda esas canciones? ¿Quién las recuerda? Saludito para Jean Pierre González Como dice, como dice Siente descontrol Siente descontrol Siente descontrol Siente descontrol Cuando Niki Jam les canta y descontrol Tú si quieres esto Toma que yo tengo Lo que tú quieras de mí Ey Oye, para Denny Duarte Dímelo, chompo La gente de México Por mí Por mí Si quieres esto Toma que yo tengo Lo que tú quieras de mí De mí Déjeme realento Coge el movimiento Venga, estás celosa Por mí Por mí Perreo, papi Perreo Perreo, papi Perreo Perreo, papi Perreo Azota Duro, duro, duro Ella es mi gata celosa Mi cuchicuchiculinaria Yo soy el sicario Y ella es mi sicaria Y si el noviecito Me ronde el área Vamos a romperle La vena cacaria A mí me gusta Como ella me tienta Y me rosa Como se lo goza Mi gata celosa Ella es una bandida Ella es otra cosa Y siempre me pregunta Si yo tengo esposa Chica La gata celosa Deja la ignorancia ¿Qué quiero hacer? ¿Dónde están las mujeres celosas? Si logro pillarte Y darte la sustancia Van a recogerte Mami en ambulancia Te pregunto ¿Te gustan cuando Es torte rosa? Azota Oh, magata celosa Te pregunto ¿Te gustan cuando Es torte rosa? Azota Oh, magata celosa Tiene mi mirada Y mi cuerpo Que te pone mal Sé que me quieres amar Pero yo tengo dueña Oye, gata celosa Tiene mi mirada Y mi cuerpo Que te pone mal Sé que me quieres amar Pero yo tengo dueña Oye, gata celosa Por ahí me están pidiendo felina Así que complaciendo Todas esas gatitas Todas esas felinas Oye, sígueme compartiendo el enlace Comparte lo que es gratis Esto es mambo felina Vamos al mambo felina Tú quieres mambo felina Como mambo felina Esto es mambo felina Vamos al mambo felina Felina Tu golpe es a un provocante Yo me llevo a mirarte Yo me llevo a mirarte Yo me llevo a mirarte ¿Dónde está la gente Que le gusta la cumbia? Presionándome el número 8 Eso Hey, cumbia, cumbia, cumbia Oye, los que le gusta la cumbia Compartiéndome el enlace El hijo de puta Es gerente de la factoría Donde la moro yo Él trata muy mal a la gente Con ese salario que nos implantó ¿Dónde está mi dato? Perra de esta gorda Ya no la voy a acabar Ya no aguanto este talado De un patrón Mastico y no puedo tragar Yo sudado con una breva Pa' que otro consiga Volver jornal Y el otro ahí en la oficina Jardando wikillos sin mercar A las 5 de la mañana Estoy levantado Tomando agua y sal Eso Hey, hey Oye, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? A las 10 de la mañana Llega el hijo Para mi gente de Chihuahua Guanajuato Tiene negocios para entregar A las 10 de la mañana Cuéntame de dónde me migas Tiene negocios para entregar Tiene negocios para entregar Oye, toda mi gente de Centroamérica Con el número 13 en el chat Representando Centroamérica Sudamérica con el 4 A ver, represente Número 4, Sudamérica México con la banderita Hey, hey, hey República Dominicana Puerto Rico Saludos, Cuba Canta como yo Baila como yo Quiero que tú cantes contigo Y bailes como yo Canta como yo Baila como yo Quiero que tú cantes contigo Y bailes como yo Nicaragua en la casa Quisiera que me acompañen En este día especial Quisiera que me acompañen En este día especial Yo quiero que todos canten Ven y no dejen de gozar Que vivan con alegría Con dicha y felicidad Hay que disfrutar la vida Vamos todos a bailar Y dice Y dice Canta como yo Baila como yo Quiero que tú cantes contigo Y bailes como yo Canta como yo Baila como yo Hey Quiero que tú cantes contigo Hoy bailes como yo Baila como yo Baila como yo Baila como yo Baila como yo Oh, morena, ¿cómo está tu cucú? Estamos en Cuculandia Qué lindo es tu cucú, tan bello tu cucú Redondito y suavecito, qué lindo es tu cucú Cuando te pones pantalón y te toca por detrás Se me suelta el corazón y te quiero más y más, más, más No me canso de mirar, pero quisiera tocar Ándate, no seas malita, yo quiero una tocaíta, ahí, ahí, ahí Qué lindo es tu cucú, bonito cucú Oye, cuánta gente de Argentina, saludos Redondito y suavecito, responsable está tu cucú, cucú No te metas con mi cucú, porque te doy una cachetada Oh, cachete, tú me pones colorada Colorada No te metas con mi cucú, no te metas con mi cucú Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucú No te metas con mi cucú Y me pongo pantalones, y me golpeo detrás Nunca faltan los mirones, como tú y los demás Si quieres puedes mirar, lo que a ti te dé la gana Pero si intentas tocar, te dejarás una cachetada No te metas con mi cucú, no te metas con mi cucú Para Cleila Sandoval, saludos Yo sé que tienes tu mujer, todas las mamacitas Así que deja mi cucú En la sintonía Y si conoces una chica que tiene su cucú bonito Menciónela Te voy a dar una cachetada Oh, yo prometé Mirad Oye, vamos a subir, vamos a subir, vamos pa' arriba Oye, se vale bailar Deditos de la y para arriba Deditos de la y para arriba Ahora es que vamos a hacer el cardio Ahora vamos a hacer cardio, eh Así que levántese del sofá Levántese de su camita Mueve esos piecitos A ver, manito arriba, manito arriba, manito arriba Tres, dos, uno, dale Eso Martecito de macaneo Todo mundo activado Vibras positivas Corazoncitos en ese chat Deditos de la y para arriba Ay, ay Ay, si no, no need figure down Just walk it gently And I broke up no bone Cool and deadly You have a style of your own Me never know I saw you master the saxophone Cause you sound like the talk of the tone, yeah I'm in lucky when you're wrong, come around, yeah Make me wobble, you make me wobble But you bubble, let me know I say a trouble When you're ready, PD-Double And you hit that Lo que nadie me could Play with it a liquor Boy, you're so not tickle I'm telling you that Hit that Lo que nadie me could Stay with it a liquor Boy, you're so not tickle I'm feeling Gracias, Ninro Oye, ¿dónde está la gente que trabaja mañana? Con el número cuatro, los que trabajan mañana Que están aquí en el macaneo Boop, boop, boop When you run, come around Good boy, you're the talk of the tone, yeah Oye, los cumpleaños, felicidades Si está celebrando aniversario, felicidades Si tiene noviecita nueva, felicidades Para mi gente linda de Guatemala Para el Tincho Campos, activado Para el Tincho Campos, activado Para el Tincho Campos, activado Oye, pronto nos vemos en Indianapolis En Houston, en Orlando, en Tampa, en Columbus Ella que es su rumba Ey Si vete a que tú eres guapa Yo te voy a poner goza Tú tienes la boca grande Dale, ponte a jugar Para mi gente decida Juárez Armando Armando Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Hey Brasil en la casa Para Miguel Gómez Saludos La Fonda Michael Zunti Dímelo Michael Incontinuble 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 Everybody, everybody go to the discotec ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Y ahora los tambores Honduras en la casa ¿Dónde están mis catrachos? Con la banderita representando Los tambores La fiesta ahora Comenzó La fiesta ahora Comenzó La fiesta ahora Empezó La fiesta ahora Empezó La fiesta ahora Empezó La fiesta ahora Empezó Cuerna baja en la casa República Dominicana Francisco de la Paz Happy Birthday Juan Pablo La fiesta ahora Ja La fiesta ahora I'm out La fiesta ahora La fiesta ahora Inferno No Get ready for this shit niggas Follow the leader We are the leaders Dímelo body chane Que linda saludos Veo veo, que es lo que ves Una cosita, que cosa es Veo veo, que es lo que ves Una cosita, que cosa es Chequete, chequete, chequete Chequete, chequete, chequete Chequete, chequete, chequete Todo el mundo en la discoteca Todo el mundo en el chat Con los deditos de like para arriba Estamos activados un martes Un martes que parece sabadito Estamos en vivo, en el Macaleo Oye, nos fuimos hasta abajo Vamos a ver que dice la gente del chat Vamos a ver si están activados Como están esas vibras Deditos de like para arriba Si no me has compartido el enlace Puedes hacerlo completamente gratis Puedes ponerme en tu muro de Facebook O puedes simplemente agarrar el link Y ponerlo en los grupos que está Así que a compartir, a compartir A compartir esas vibras positivas Que les transmito por medio de la música Y ustedes ahí con las vibras Que siempre están en ese chat Saluditos para Marianela Saluditos para Ralin Quiroz Saluditos para José Luis Guzmán Y bueno mi gente linda Estamos bajo el patrocinio De Happy Living Meal Prep Para toda mi gente que vive En la ciudad de Nueva Orleans Si quiere bajar de peso Si no tiene tiempo de cocinar Si quiere comer más saludable Los recomiendo que lo siga en Instagram Como arroba Happy Living Meal Prep Y bueno quiero mandar un saludito Y quiero mandar mis oraciones Para toda mi gente de la zona mexicana De Quintana Roo Que esta noche estará entrando Un huracán por allá Así que bendiciones para ustedes Y en el nombre de Dios Que todo va a estar bien Que no pase a mayores Saluditos para mi gente Nicoya, Álvaro y sus DJs presentes Saluditos para todos ustedes Y bueno recordándoles que pronto estaré en Atlanta El viernes 16 de octubre Así que si quieres ganarte tu entrada Lo único que tienes que hacer Es compartir este enlace Y ponerle hashtag Atlanta Si vives en Carolina del Sur En Charleston Estaré por allá El sábado 17 de octubre Así que también compárteme Con el hashtag Charleston Que estarás participando Para ganarte tu entrada ¿Verdad? También estaré muy pronto En Indianapolis Estaré en Foley, Alabama Estaré en Tampa Estaré en Naples En Orlando En Miami En Columbus En Chicago En Houston Hay muchas fechas Así que mi gente linda Espero de verdad conocerlos Espero poder verlos en persona Toda la gente que ha estado conmigo Durante toda esta cuarentena Y seguimos con música No te olvides seguirme en mi Instagram Como arroba DJ Carolina Para que no te pierdas mis aventuras Para que no te pierdas mis presentaciones Allí les estaré compartiendo Ponlo en el piso Chapa Chapa Ah Mueve la chapa Mueve la chapa Y tú le das te abajo Ay Mueve la chapa Y tú le das te abajo No pares de moverlo Eso, no pares de moverlo No pares de moverlo No pares de moverlo No pares de moverlo Eso, ey Ok, a mi lado Con mi vida yo hago lo que yo quiera Y el que no le guste, que se muera Con mi vida yo hago lo que yo quiera Y el que no le guste, que se muera Y el que no le guste, que se muera Y el que no le guste, que se muera Con mi vida yo hago lo que yo quiera Y el que no le guste, que se muera Con mi vida yo hago lo que yo quiera Y el que no le guste, que se muera Me guste Me guste Me guste Me guste Un negocio enorme que no lo puedes hacer tú Tú subes la terima, a ti se dicen boo Yo subo la terima y me pagas más que tú Y el que no le guste, que se muera Mírame el fuego Mírame el fuego Mírame el fuego que se quema Mírame el fuego que se quema Y quien te dijo Que quería volver Si yo estoy bien, mami no se va a poder La que quema la cosa, la que quema 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 Échale agua que se quema, échale, agua, échale agua que se quema, échale agua Tírame el fueguito, ponme el fueguito, a ver, tírame el fueguito Échame agua, échame agua que me quemo Échame agua que ya estoy quemado, con una zarosa que yo he publicado En la radio me tienen desao, estoy desacatado Y quien te dijo que quería volver, si yo estoy bien, mami no se va a poder Y quien te dijo que quería volver, si yo estoy bien, mami no se va a poder Ta que quema la goceta, ta que quema Ta que quema la goceta, ta que quema Ta que quema la cosa, ta que quema Ta que quema la cosa, ta que quema Échale agua que se quema, échale agua Échale agua que se quema, échale agua Échale agua, éy, éy Échale agua que se quema, échale Happy birthday, baby A mí me gusta la calle, siempre estoy en la esquina Con una junta en la mano, tirándome a la vecina ¿Qué te pasa? Me parece que tuviste un fantasma Oye, hace calor, hace calor Ta que quema la cosa, ta que quema Ta que quema la cosa, ta que quema Ta que quema la goceta, ta que quema Ta que quema la goceta, ta que quema Échale agua que se quema, échale Échale agua que se quema, éy Oye, me quemo Echame agüita Eso Oye, me voy al chat Me voy al chat Dice, salúdeme que estoy de cumpleaños Hasta Seattle, Washington Elizabeth Pallecío, saludito Feliz cumpleaños, mi reina Saludito para Shirley Estrada, saludito para Rodrigo Soto, hasta Chile A ver, ¿quién más quiere que los salude? César Oscar Núñez, saluditos Abrazo para ti, corazón Argentina, saludito para Bayron Salazar Dice, hoy se bebe, Bayron Hoy apenas estamos en Marte, Bayron ¿Qué pasó? Dice Shirley, recuperando El sábado perdido, carito Es que bueno, ya nos toca comenzar Lo que es la gira, yo quiero agradecerle A toda mi gente linda que me acompañó En todos estos meses De cuarentena, creo que estuvimos siete meses Creo yo, si no me equivoco Siete meses, mezclándole De sábado a sábado, ahí estábamos En el party virtual y en el after party Viví muchas cosas bonitas con ustedes Gracias por la buena vibra Gracias por haberme acompañado Durante toda la cuarentena Durante todos esos siete meses Gracias a todos ustedes Los que compartieron Los que siempre están pendientes Los que siempre me comentan Los que siempre le dan un me gusta A mi foto de corazón Muchísimas gracias Y bueno, si Dios quiere Voy a tener la oportunidad De poder conocerlos Ahora que yo comience Lo que es mi tour, ¿verdad? Así que espero puedan ir A acompañarme a las diferentes ciudades Donde yo me estaré presentando Y yo quiero que mi gente que está allí Que ustedes me digan Que me escriban En qué ciudad a usted le gustaría verme En qué ciudad o en qué discoteca A usted le gustaría verme Para yo saber Dónde está la gente que estuvo conmigo Durante esta cuarentena Quiero saber de qué ciudad De qué país Usted escríbame Que a lo mejor se le hace realidad Que yo vaya allá Y que hagamos ese party Que hacíamos durante la cuarentena Que lo hagamos en vivo Ya en persona, ¿verdad? Para que usted se pueda gozar la fiesta Saludito de cumpleaños para Sarita Cruz Y bueno, me despido Les mando un fuerte abrazo Vibra Positiva No olvides seguirme en Instagram Y en TikTok Por ahí está el link Arriba de este videíto Los amo, los adoro Los quiero mucho Y bueno Vibra Positiva Bendiciones